En tu palabra dice Para exclamar con consección y de gracia Y para cantar todas tus maravillas y o más Así dice en tu palabra Cada vez que yo vengo a la nana Yo platico con mi salvador Me contesta con toda esperanza Hay poder en Jesús mi Señor Cuanto clamo y lloro con Él Con pretende que yo siento en mí Nuevas fuerzas serán con poder Y mi alma se siente feliz Cuando doblo mis rodillas pedras Yo siento tu presencia en mí Por eso te canto Dios Justamente con otra pasión Arrebata bien la música Cada vez que yo vengo a la nana Yo platico con mi salvador Me contesta con toda esperanza Me contesta con toda esperanza Su presencia yo siento en mí Nuevas fuerzas serán con poder Nuevas fuerzas serán con poder Recibo con toda esperanza Recibo la honra en la gloria mi amado Hermano, tú me estás escuchando en casita ¡Ánimo siempre! ¡Ánimo siempre! Gracias por ver el video ¡Años siempre! ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.